Una de las reclamaciones más frecuentes que recibimos en la Conducep es precisamente la que tiene que ver con cargos a tarjetas de crédito y débito por consumos o disposiciones de efectivo. En algunos casos el usuario efectivamente extravió su tarjeta y la reporta al banco días después. En los casos de robo, el reporte al banco generalmente se hace pocas horas o incluso minutos después. Entonces, cuando el usuario tiene en su poder la tarjeta y le aparecen cargos en su estado de cuenta que él no realizó, al parecer existe otro plástico con la misma información que el original y a veces el usuario tarda mucho tiempo en darse cuenta de esa novalía y solicitar la aclaración correspondiente a su banco. Algunos bancos responden la solicitud de aclaración de sus clientes informándole que las operaciones controvertidas fueron realizadas proporcionando la información contenida en el plástico propiedad del tarjeta diente y que éste es el responsable del mal uso que se haga del mismo y que está obligado a reportar inmediatamente al banco el robo o extravío. Para buscar una conciliación entre las partes es necesario citar a la institución financiera emisora de la tarjeta y solicitar la información y documentación como los pagarés, el contrato, entre otros, así como a la institución financiera con la que el establecimiento comercial tenga celebrado el contrato de terminal punto de venta. De acuerdo con las reglas del Banco de México para la emisión y operación de tarjetas de crédito, la emisora de la tarjeta podrá efectuar cargos a la cuenta de un tarjeta viente cuando éste los autorice a través de la suscripción de pagarés u otros documentos. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece como uno de los requisitos del pagaré la firma del suscriptor. Cuando de la documentación presentada por las partes se advierte que las firmas de los pagarés son notoriamente distintas a la firma del tarjeta viente, no es necesario la realización de peritajes, por lo que en estos casos el 50% de los asuntos se resuelven a favor de los usuarios a través del procedimiento de conciliación y el resto se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes. Actualmente existen tarjetas de crédito que cuentan con un seguro que protege a los tarjeta vientes de este tipo de riesgos y hace más sencillo el reembolso o cancelación de los cargos no reconocidos. Definitivamente el uso de las tarjetas tiene muchas ventajas, pero también su riesgo, que puede ser menor aportar dinero en efectivo, por lo que es importante usarla con responsabilidad. Para lo cual te recomendamos no perder de vista tu tarjeta cuando pagues en algún establecimiento, no cargar todas las tarjetas de crédito si no las vas a utilizar, conservar siempre los pagarés de las compras que hagas, conservar los comprobantes de disposiciones en cajero automático, el número de identificación personal es confidencial, no se lo debemos de proporcionar a nadie, recordar su número de tarjeta y el 01800 del banco para reportarla de inmediato en caso de robo o extravio de su tarjeta. Acudir a su banco y solicitar el número de folio del reporte y esperar la respuesta del banco, y en caso de no tenerla favorable, acudir a la conducción. Muchas gracias y hasta la próxima.